Gracias, Omar. Acompáñame a ver los resultados de nuestra encuesta 24. Esta noche le preguntábamos, ¿cree que el debate presidencial de este domingo puede hacerle variar su voto? Sí, puede ser. 48,5%. No lo hará, ya lo tengo definido, 51,5%. Nos vamos hasta mañana viernes a las 9 en punto. ¿Estás conmigo, no, mañana? De todas maneras. Nos vemos mañana. Chao, que estén bien.